Bueno, pues muchas gracias a los compañeros y compañeras del Partido Socialista de Madrid, a candidatos, a diputados que nos acompañan, a nuestro secretario general, a Juan Lobato, que vuelve hoy a San Fernando en un día que es muy importante. En un día que es muy importante porque hoy se ha dado un paso de gigante en el desbloqueo de la situación de Plaza España. Y esto ha sido gracias al Gobierno de España, al Gobierno de Pedro Sánchez, a la ministra María Jesús Montero, a todo el equipo del Ministerio de Hacienda, pues que ha hecho posible un acuerdo entre todas las partes que desbloquea una situación enquistada durante más de 15 años. Yo desde aquí, desde el corazón de nuestra ciudad, desde San Fernando hago un llamamiento a la ciudadanía, de San Fernando a la ciudadanía de la Comunidad de Madrid, a que el domingo salgan a votar, porque nos jugamos mucho, nos jugamos nuestros derechos, nos jugamos nuestras libertades, nos jugamos una parte importante de la democracia. En definitiva, hago un llamamiento a todos y a todas a votar al Partido Socialista Obrero Español y a votar a Pedro Sánchez. Hay que hablar, no hace falta hablar de la gestión porque está a la vista de todos y de todas. Es una gestión que ha mejorado la vida de los trabajadores y trabajadoras, en definitiva, la mayoría social de este país. Bueno, yo creo que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda, pues está echándonos una mano. A través del Ministerio hemos mantenido reuniones con la Gerencia del Catastro en cuestiones administrativas muy difíciles. Y bueno, y el presidente incluso, el presidente Pedro Sánchez, ha tenido un encuentro con vecinos y vecinas afectados por metro, con los representantes. Hemos tenido también aquí al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y estamos reportando información y estamos trabajando codo con codo con el Ministerio, en este caso de Presidencia, con el Gobierno de España, pero no tenemos que desviar el ojo de quién es el responsable de esto. El responsable de esto es la Comunidad de Madrid. Desde luego que el Gobierno de España tiene un compromiso con San Fernando y, bueno, lo primero que tiene que pasar es que la Comunidad de Madrid, de pasos, hemos tenido unas reuniones en los últimos días que han sido fructíferas y esperamos que más pronto que tarde los vecinos y vecinas afectados por metro puedan ser indemnizados por parte de la Comunidad de Madrid porque hay situaciones verdaderamente graves. Gracias por ver el video.